Nos encontramos en la avenida Morelos, en el centro de Zacatecas, en donde nos reportan que las luminarias no están funcionando. Vamos a ver y escuchar la siguiente denuncia ciudadana. No, pues mi opinión es que necesitamos que las arreglen urgentemente, porque sí, aquí han ocurrido algunas situaciones de, pues por ejemplo en aquella cantina que está enfrente, yo como tengo aquí ya 12 años, me he dado cuenta del peligro que hay. Y sobre todo cuando ya es, pues el horario está bien, porque ya ve que oscurece ya más tarde, pero cuando oscurece temprano, pues sí, sí se ve muy oscuro. Nada menos aquí enseguida está la luminaria que no prende. Que tomen cartas en el asunto, porque va uno a reportar o llama a uno y no, 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 pues no acuden, no acuden. Yo, por ejemplo, me quedé cerca allá al departamento de alumbrado público. He ido varias veces, tanto como en aquella luminaria como en esta, pero pues vienen hasta que ya no es un trabajo que hagan luego, luego que uno lo solicita. Que tomen cartas en el asunto, porque es importante que haya luz en la noche. Este es el reporte desde la avenida Morelos en el centro de Zacatecas. Con imágenes de Miguel Correa, recuerda el teléfono en el estudio, 688-1546, para que se comunique con nosotros y deje todas sus denuncias ciudadanas. Continuemos con mucho más, volvemos al foro. Gracias. 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 Gracias.